cuando tú ya has hecho ya estás con lo de la discoteca ya has subido el nivel de robos, etc ¿en qué punto pasa lo de Colombia y por qué llegas a ese punto? estamos ahí, estamos ya he entrado dos veces en la cárcel y he salido claro, o sea todo lo que hemos ido hablando ahora ha sido un poco cubrir todo ese tiempo cuando salgo en el 89 y empiezo a atracar de esa forma hay otros que empiezan a atracar igual que yo pero claro no son yo y esos otros disparan y esos otros casi matan a dos policías pero como es mi modus operantis me lo meten a mí ¿dónde me empiezan a buscar? por atracar bancos no te buscan pero por matar policías sí y entonces ¿qué me pasa a mí? que yo he tenido una relación con unos colombianos en el 83 desde el 80 al 83 que yo como mi familia son empresarios pues le hago un contrato de trabajo y se puede le dejan salir de permiso y un amigo mío le lleva a Madrid y se puede pirar ¿eh? yo para mí es eso eso Guillermo Aguarín yo luego no sé que luego es es Guzmán Ochoa pero yo pido ayuda a Guillermo Aguarín igual que yo le ayudé igual que teníamos un entonces no había teléfono piensa que igual cuando yo le ayudé él me envió un correo y teníamos un apartado de correo donde nos escribíamos y entonces en el 89 hacía mejor como 6 o 7 años que no nos escribíamos pero yo tiré eso le puse una foto mía ¿ve? y diciéndole estoy jodido me están buscando ¿ve? y a la semana tenía Dani no te preocupes que te vienen para aquí para Colombia y al mes tenía un pasaporte nuevo con una tarjeta para American Express ahí es cuando tú empiezas a llamarte ¿cómo era el nombre de tu pasaporte nuevo? Jairo Acosta Garzón Jairo Acosta me encanta entonces tú te vas y claro está relacionado un poco con el sí, un poco no un poco no mucho lo que pasa que es en el momento que están tirando más a Pablo el patrón no está no está en Medellín no está no está en ningún sitio ¿tú llegaste a coincidir con Pablo? no, en ningún momento y con y con Luis tampoco Luis estaba preso en Bogotá en la modelo de Bogotá y cuando yo llegué yo creí que era Guillermo y claro yo le llamé Guillermo y dije no, no aquí no soy Guillermo yo creo que soy Guzmán bueno, pues Guzmán pero no, pensé Guzmán ahora es famoso porque está preso en América con condena de muerte pero en aquel momento Guzmán era el el pequeño de los hermanos y le tenían como para que no le mataran protegido para que no le mataran como la 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 el el eslabón más débil de los hermanos pero luego no ahora ya ve pero claro conmigo pues claro teníamos eso que habíamos estado dos años juntos en la cárcel a tus capas antes de que de que te persigan por el tema de que hay gente imitando tus juegos pero disparando entonces un poco por huir de algo que no estabas haciendo tú sí pero bueno me estaban buscando a mí pues me fui para allí y bueno ¿tenías intención de volver? o ya no no yo es que creía que me iba a morir allí no es que como me decían que me faltaba y además cuando mira a mi madre se lo digo no a mi madre cuando le dije que me iba a Colombia mi madre me dijo uy dice ahí no es donde hacen lo que te gusta a ti y digo sí y me dijo así dice no te voy a ver más ¿verdad Dani? y le dije me parece que no mamá y yo me despedí de mi madre ese día que duro ahora lo pienso y la tengo viva y yo sé que ese día mi madre pensó que ahí moría su hijo pero yo también yo también lo pensaba en todo momento yo lo tenía muy claro que ahí mira cuando yo me quedé en Cartagena de India que ya me aburrí de dar vueltas por Colombia había muchos problemas la verdad no era como en España Colombia era peligrosa peligrosa piensa que estaban en un momento que estaban las FARC los guerrilleros los contraguerrilleros ¿me entiendes? había cinco bloques de militares que todos se peleaban entre ellos y que todos querían ser narcotraficantes y todos querían ser narcotraficantes ¿me entiendes? los de Cali los de Cali los de Medellín los de Medellín los de Hugo Rolos los Rolos ¿me entiendes? entonces yo cuando yo soy español yo no soy ni caleño ni rolo ni su puta madre ¿me entiendes? entonces a mí cuando vale por deferencia a mí me yo voy yo llevo 149 mil dólares míos que son 15 millones que tengo los cambio y son 149 mil dólares que cuando los voy a meter a la American Express me dice porque American Express es una oficina no es un banco digo ¿hay límite en esta cuenta? dice no, no American Express es sin límite digo pues llevo a un paletín digo toma mete esto digo 149 mil euros ahí dice 49 mil dólares y dice ¿dónde los meto? digo ahí es la cuenta dice es que tiene dos cuentas digo esto es que hay una que pone 100 mil y otra que está en cero digo pues ponla donde hay cero y yo pensando digo ¿y dónde está estos 100 mil dólares que yo no tengo? entonces me había puesto me acababa de comprar un M5 y y la ZXR y me acababa de poner el teléfono lo más moderno que había entonces era el busca y teléfono en el coche que era un aparato así pero así valían medio millón de pesetas en Andorra y tenías que hacer así y salía desde del paletero una antena una antena de tres metros de tres metros que hacía que tocaba satélite con ellos ya pero podías llamar por teléfono la chulada que era desde el coche poder hablar por teléfono que nadie tenía móviles que todos eran fijos todos llamando desde casa y tú desde el teléfono llamando por teléfono esto no solo eso solo los narcos y los ladrones y entonces claro acabo de sentarme en el coche y veo en el busca que me está llamando el guzmán hijo de puta y cojo ya teníamos le llamo al fijo que me está diciendo que le llame y lo primero que me dice dice ¿a qué venís tú a Colombia? dice ¿a comprarla o de Holiday? porque ellos hablan así un inglés no, no de Holiday y dice ¿y para qué metes más dinero? digo yo no sabía que me habías metido dinero digo ¿cómo no voy a ir? dice si aquí lo tienes todo gratis Dani digo todo lo que me voy a meter dice la coca es gratis y la heroína dice aquí no hay heroína digo pues hay que comprar heroína digo tengo que llevar dinero y me decía ya la cambiaremos claro entonces tú fuiste un poco a cuerpo del rey porque claro todavía tenías el pensamiento de que ibas a morir y fuiste a vivirlo a todo a todo vamos me gasté los 249.000 dólares en tres meses volví con 100 dólares hasta difícil me parece Dios no 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 si te pones si te pones tonto no no sin ponerte tonto sin ponerte tonto muy bien sin ponerte tonto piensa que claro cuando cuando ya me primero que me llevan voy por todas partes vale voy por todas partes me llevan por Tolima por Boyacá esto es para los colombianos me llevan por para los llanos me llevan para todas partes pero en el momento que pasamos por Santa Marta y Cartagena de Indias que es el Caribe colombiano dije no me muevo de aquí ya y más Cartagena de Indias es lo más europeo que te puedas echar a la cara todo discoteca esto es como un Copacabana pero en pero en Colombia eh digo aquí me quedo Guzmán eh digo no me muevo de aquí Daniel que no te puedes quedar aquí digo que no me puedo quedar aquí y digo mira esa casa me la compro y me compro una casa con 28 habitaciones madre mía en la playa Bocanegra que es como la cuál es la playa famosa esa de Brasil ah de Brasil ni idea digo Colombia no digo le voy a preguntar a él que tiene que estar no no hay una playa muy famosa pues en en Colombia Bocanegra es la playa más famosa de pues hay en esa puta playa me compro 28 habitaciones para ti solo no a mí solo con las que tenías que montar en casa yo creo que no iban a estas cosas no que no me dejaban solo no Guzmán dice no dice todo el mundo sabe que eres nuestro dice te tengo que dejar estos 8 contigo de seguridad ah bueno entonces claro 8 8 8 colombianos quiere decir que tenemos que 8 y yo ¿cuántas tías tendríamos? 20 y tantas no claro si se te quedó que se te quedó pequeña todavía no te digo que piensa que ahí en Colombia ¿quién es colombiano? en Colombia se prepara mucho y él lo sabrá la comida en la arena en la playa hacen agujeros meten comida y van metiendo joder carbón hirviendo hoja de palma y me subo hoja de de banano y otro pescado y lo vuelven y se hace dentro y lo cierran todo y lo dejan cocer ahí pero lo mismo que hacen de pescado lo hacen de carne y esto te lo hacen pues en el restaurante de lo que aquí llamamos el chiringuito aquí te hacemos espetos allí te hacen esa movida pues yo lo tenía comprado también el sitio sí no el sitio la comida y la cena para todos los míos nosotros éramos Dios y la madre pero claro piensa que a lo mejor me costaba 200 pesos que eran 10 euros por día tenías para toda la vida no paraba que no paraba nunca te iba a faltar dinero en realidad porque si sí porque yo tenía que lanzar cocaína para que me trajeran heroína a las tías había que pagarla el alcohol las casas sí pero si te hubiese faltado el cártel no te habría dado más pero tenía que trabajar con ellos claro y eso no ya me lo pidieron tú fuiste de holidays y fuiste de holidays no trabajaste una vez les acompañé una vez les acompañé a Iquitos porque me lo pidió Guzmán y dice Dani ven que necesitamos armas que tenemos una reunión potente y tal y la verdad que yo no quiero estar ahí otra vez Iquitos es es ahí en medio de la selva no sé si es Colombia Ecuador está ahí en medio todo lleno de pantanos solo se llega en barco y ahí estaban todos los narcos de Colombia haciendo pactando hostia a sonar una cita de grupo ¿no? Guzmán me dijo todo el que se mueva detrás mío mátamelo así de sencillo digo todos dice todos dice todos tienen que ir por delante mío dice si hay uno detrás mío no es mío digo vale digo no te preocupes y es lo único que hice con ellos y no tuve que matar a nadie o sea solo tú o sea de todo el tiempo que estuviste allí solo viste una cosa de las que hacían los narcotistas y suficiente otra más porque me enseñó dinero me metió una vez que estábamos cruzando el Tolima íbamos para Boyacá y dice hostia entra para aquí se lo dijo al chofer se metió para la selva pero que bueno la selva colombiana es diferente a la selva no no pienses en una selva tupida como puede ser la raya del Amazonas Bolivia arriba no es una selva porque es selva pero se puede estar y bueno la cosa que nos metimos con el coche a mejor 5, 6, 7 kilómetros dejamos los coches y andamos 2 o 3 kilómetros más y yo creía que iba a ver una cocina digo mira voy a ver cómo fabrican aquí la cocaína y no me decían nada íbamos andando éramos un grupo de 8 o 10 pom 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 todos armados y llegamos a a un sitio donde habían como cabañas y había un almacén un almacén que tendría 50 o 60 metros de largo por 10 o 15 de ancho y y dice lo que te voy a enseñar dice es mío Dani dice esto no es de mi hermano esto no es del patrón esto es mío abre así me abre y todo el almacén eran sacos de billetes de dólares los 50 metros madre mía o sea que de verdad era el guzmán el hijo pequeño el hermano pequeño el que menos tenía tontito el tontito de todos o sea la leyenda de que no saben ni lo que no sabían dónde guardarlo literal no es leyenda es verdad y que puede haber dinero que no se sepa dónde esté posiblemente que se hayan olvidado tal como estaba el patrón estaba muy colgado de últimas qué barbaridad ya te digo a mí guzmán me enseñó y que los pesaban al kilo muy bien y ahí calculaban más o menos tanto pesa tanto hay para contarlo o sea no sabes ni cuánto dinero hay tantas máquinas de contar si es que da igual bueno no 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 ahí ya te digo yo ahí en eso es lo más brutal que he visto tanta fila de sacos viendo que es dinero pues dice droga vale pero dinero increíble madre mía qué locura no 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 eso eso es ser narco yo entiendo que es un mundo que jamás te has planteado entrar no no porque siempre he consumido entonces iba a ser tu condena literal me lo comería en todo no hubiera muerto no yo no puedo ser narco no porque no nunca ha servido he tenido dinero para ser narco pero no porque hubiera comprado mira que ha habido atracadores que luego se han vuelto narcos porque con el dinero de los atracos han comprado pero porque no tomaban pero si tomas no puedes vender además tampoco te llamó la atención no no lo que te motivaba era primero que es que no me gustan vamos a ver me he relacionado con ellos pero en sí lo que he hecho más ha sido robarles a los narcos les he robado todo lo que he podido aquí en España a todo lo que pero drogas entiendo ¿no? sí claro la droga por supuesto y el dinero si tenían lo que pillara lo que se deje en la habitación no es que claro tú piensa que si estás atracando y yo voy a tu casa que sé que tienes un kilo de heroína porque te lo ha vendido un amigo mío oye y vengo con 12 millones de pesetas y tú me sacas 25 gramos eso es que me tienes miedo de sacar lo que tienes pues te robo ¿y fuera? si vienes y me enseñas y no tienes miedo no te voy a robar pero si te vengo con 10 millones de pesetas y te estoy pidiendo sácame que es lo que tienes sácame el kilo entero que te lo voy a comprar gilipollas ¿vale? si me sacas 25 gramos cuando sé que tienes un kilo es que me tienes miedo entonces ya te robo de tirón ¿vale? bueno y el para ir un poco encarando cuando ya tú vuelves de Colombia ¿sí? es casi es casi ya el final porque vuelvo no el final el final de una época ¿vale? porque al volver yo de Colombia yo vuelvo ya porque mis socios me están pidiendo piensa que yo estoy haciendo lo de las retardadas pero porque tengo a dos amigos que están muy metidos en los bancos y que me dicen ves a este banco ves a este banco y ves a este banco ¿vale? entonces claro cuando yo me voy para Colombia me tiro tres meses que ellos no reciben dinero porque yo les voy pidiendo dinero de cada traco ellos están esto es otra es que no veo ahora si os explico una buena ellos estaban preparando una estafa hacienda ¿vale? de 5.000 millones de pesetas ¿qué pasa? ellos yo eso lo sé pero no lo veo hasta que no llego de Colombia ¿vale? cuando vengo de Colombia claro yo estoy en Colombia y ellos me están llamando entonces tenemos los teléfonos y los no móviles pero tenemos teléfonos y tenemos los buscas entonces me están diciendo continuamente bájate, bájate, bájate que tenemos trabajo tenemos que trabajar porque claro ellos estaban haciendo una cosa claro pero que ellos sí que me lo habían dicho pero yo no lo había visto entonces yo no soy estafado no, no, no ni me entraba en la cabeza cómo podían hacerlo entonces ¿qué pasa? que hasta que yo no vuelvo de Colombia yo claro les digo mira, les digo vuelvo pero conseguirme una casa guapa digo, ¿sabes? les puse condiciones por decirlo así entonces me compraron bueno, me compraron digo me compran pero es alquilar siempre ¿vale? me cogen una casa que parecía de película pero de película con una máquina a traga perras debajo yo bajaba de la cama y tenía una máquina a traga perras una cama de tres metros las sábanas de tres metros por tres todo hecho a medida madre mía para hacer esa cama 368.000 pesetas pagaba todos los meses por aquella puta casa cancha de tenis piscina una pasada bueno, como me han cogido esa casa digo, venga aparte de que no me queda dinero digo, vuelvo a Barcelona digo, venidme a buscar digo, que vengo como Jairo Acosta Garzón ¿cómo? digo, soy Jairo digo, ya me veréis porque iba con una peluca de pelo canoso cuando llego a Barcelona me recogen los colegas y me llevan pata rasa yo había dejado mi M5 digo, llevarme a casa del Paquito que tiene mi coche cojo al Paquito me llevo mi coche y me voy para para mi para la casa que me habían cogido pero que yo no la conocía cuando la veo me quedo digo, esto mola era en Mata de Pera una es una Mata de Pera es como la zona pija de Terrassa ¿vale? entonces en una urbanización un pedazo de casa que te cagas bueno llego ahí tú quédate ahí sigo haciendo algún atraco más hago como cuatro o cinco atracos porque sí hago uno cada semana son dos o tres meses sí sí hago unos cuantos atracos pero ellos ya están preparando el furgón ellos porque se han dado cuenta entonces lo que no me lo dicen hasta que no he hecho unos cuantos atracos y entonces como en esta casa la parte de las golfas yo no lo sé hasta que es tan grande que un día visitando veo que una parte de la casa la tienen ocupada ellos con sus rollos máquinas ordenadores un día cuando vienen digo oye digo eso que hay ahí que es y dice eso es como te hacemos la documentación digo ¿cómo? tenían una máquina como una impresora con ordenador y entonces ponían el DNI tiene una capa de papeles no es que sea un papel sino son tanto lo hacían todo idéntico y te salía el DNI y dice aquí tienes tu DNI o sea era falsificación documental no no estos bueno estos dos eran esos falsificadores Juan es el que está en Venezuela es el que podremos es el que puede decir un montón de mí este tío Juan este lograba hizo una máquina que sacaba 50 céntimos de todas las cuentas que tenían más de 50.000 pesetas solo 50 céntimos sí para que no saltara porque todo es números entonces podía solo que todas las cuentas de la Caixa que tuvieran más de 50.000 pesetas podía sacar 50 céntimos cada día podía sacar 100.000 pesetas increíble pues bueno ese tío pues por esos rollos a él la primera vez que le colocaron fue porque hizo que el Banco de Turquía le pagara 10 millones de pesetas a través no 10 millones de dólares por unas claves y su colega le denunció porque Hacienda le dio dos millones de pesetas por denunciarle ah o se le pagaron por denunciar por denunciarle y dice a mí no me llaman para denunciar a mí no me llaman para eso con la Hacienda a mí no me llaman para eso bueno esto por eso digo que esto yo a Juan lo conozco desde del colegio que encima tengo mucha confianza entonces claro aquella casa venía con mayordomo y el mayordomo se piró al mes no podía estar me veía como me picaba y se moría el hombre Alfredo se llamaba digo te doblo el sueldo pero no te vayas por favor porque tenía la casa siempre limpia y bueno el tío se me fue y entonces un día miro así había luz en la cocina y veo que está los dos Juan es Juan y el otro no me acuerdo cómo se llama así que me acuerdo pero no lo quiero decir y y les veo a los dos así con un pilote de papeles pues venga a firmar y venga a hacer digo qué mierda estáis haciendo dice lo que te explicamos dice mira eso lo habían preparado para enseñarme lo que iban a hacer estaban preparando una estafa de 12 millones de pesetas que con eso iban a comprar un BMW un 747 que valía 12 millones de pesetas dice mira esto lo estamos haciendo así y entonces lo que tenían el montón era declaraciones de renta de empresas ¿vale? entonces cada uno de ellos tenía 10 o 15 declaraciones de renta cada una cada empresa de ellos a lo mejor en total tenían 25 empresas que facturaban 50 millones de pesetas si esas 50 empresas piden 12 millones de pesetas de crédito te lo dan porque estás facturando 50 ¿vale? todas falsas entiendo todas falsas pero lo que ellos hacen es con esas declaraciones de renta los números fiscales son iguales lo único que cambia el nombre de la empresa que lo hacen ellos y el nombre del director que son ellos y van a industria y legalizan la empresa y entonces cuando presentan al banco es una declaración de renta de esa empresa y es unos empresarios que facturan 50 millones y están pidiendo 12 millones de crédito te lo dan y entonces al día siguiente me vinieron con el BMW y entonces a partir de entonces les dije digo a ver Juan digo a partir de hoy porque hasta entonces yo si cogía 12 millones de pesetas les daba dos que no había les daba dinero porque quería pero no dinero pactado porque sí a partir de entonces les dije mira porque claro eso me lo hicieron así y entonces me dijeron lo que estamos haciendo es hacer una empresa que facture 50 mil millones de pesetas para pedir 5 mil digo vale digo a partir de ahora todos los atracos os doy el 50% digo pero cuando hagáis lo de los 5 mil mil son para mí vale dale y así quedamos lo que pasa que yo caí preso y al caer preso yo ellos la cagaron y no pudieron terminar la estafa que no no